Música Nos encontramos en la capacitación de repuestos Crucianelli a donde recibimos a más de 100 repuesteros de nuestros concesionarios pudiéndole contarle lo que hacemos día a día, cómo trabajamos y cómo preparamos para el futuro nuestros proyectos interactuando y recibiendo de ellos lo que necesitan para poder mejorar día a día. Música Realmente muy contento por la gente de repuestos, la verdad conocerlos frente a frente nos da una muy linda experiencia porque nosotros tratamos todos los días con ellos, pero tratarlos cara a cara nos da un plato momento. Música La verdad que la capacitación me pareció muy linda, muy amable a los chicos, el ambiente, la fábrica, la verdad que un lujo para interiorizarse, muy bien explicado, 10 puntos. Música 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 Música